¿En qué trabaja tu madre? Ella trabaja en Umbrella. ¿Y sabes dónde está tu papá? Él... Él se fue. ¿Entonces nadie sabe qué causó esto? Hay muchas teorías, pero lo que sé con certeza es que este lugar está plagado en zombies. Leon... ¡Abajo! ¡Vamos! Ahí estaré. Seguro que llegaste antes que yo. Hay un túnel que te lleve directo a un laboratorio subterráneo. Laboratorio. No me jodas. ¡Quítate de encima! Sal de aquí. Antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué está pasando aquí? Lo siento. Esa información es clasificada. Está evolucionando más rápido de lo esperado. No le importamos a nadie. Solo quieren el virus G. ¿Qué estás buscando exactamente? Más información sobre los culpables de este desastre. ¡Oh, coño! Cabrón, juro que como la toques te mato. ¡Identifícate! ¡Nunca tendréis el virus G! ¡Vamos, Sherry! ¡Papi, no! ¡Cler! ¡Despierta! Después de ti. Gracias. Oye, ¿por qué siempre me pierdo tus vídeos? Porque no has activado la campana. ¿Qué campana? Con un simple clic te enteras de todo. ¡Adiós! ¡Adiós!